Aquí empieza mi disco Dedicado a todos los currantes de mi distrito Trazo por instinto un balazo a cada ministro Traigo la justicia, fuerza con la que resisto Me pisco como un toro salvaje Cruzando la jungla con traje de camuflaje Saltándome controles y sin pagar peaje Pillando este micro pa' pegarme un homenaje bueno Vengo de la calle, llamo la calle Pero la calle te mata o te manda a la cárcel Discípulos de los sprays y los bancos del parque Cada día que pasa os va a costar más derribarme A mí no me impresiona tu puto rollo de gángster Yo admiro a la gente que lucha contra el cáncer Hay dos cosas sagradas, mi madre y mi gente Y antes de que las toque ya te habré hincao el diente Púscame en la calle donde siempre Wreck the phone, check, one, two, here we go Now it's like an all I'm at it Never go graffiti Never go graffiti This goes down to all my people in the city Están destruyendo el planeta Escucha mi verdad antes de que empiece la guerra Rodeado de serpientes y ratas, parteras Vener a las mujeres, insulto a las perras Por eso valgo tanto, porque no me pongo precio Cultivo el amor propio con experiencia y esfuerzo Yo no me doblego, no abandono ni muerto Voy dando vueltas al barrio, adicto y enfermo Estos pa' los que sufren, los que sudan, se superan Pa' los que se fueron y pa' los buenos que aún quedan A mí no me sale de la polla agachar la cabeza Es demasiado el peso de mi conciencia Intento tragarme el orgullo y se me atraganta Te escupo la verdad con crueldad en la cara El tiempo es como una vara fugaz imparable Y así vivo yo hasta que la muerte me alcance Lo real es que pierda su trata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!